Música 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 Pero miren ese piso, pero miren ese piso, pero miren ese piso, pero miren ese piso, como le gusta bailar, pero miren ese piso, pero miren ese piso, pero miren ese piso, como le gusta bailar, Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Y el hombre no le acompaña esa, claro que sí Y con esa le digo, muy frustrado, claro que sí Ahí estamos, Santillón y Margarito Miren ese piso, como le gusta bailar